¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! 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 A veces me espliento malo y cada mi forma de cerrar los que me quieren me miran por lo juzgar raro es mi presencia y es que yo te desvanecer por su falsa sonrisa su amor está su bien mi vida sus hijos sus huevos sus brisas no quiero tener nada de ver y 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 la gente a la que creo creo de pronto de pronto no me cae tanto sus voces me cansan sus caras me duerman veo ser ser ellos y los duermo también y 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